Hola gente sean bienvenidos a un nuevo video en el canal. En el video de hoy te mostraré un preview de Kendo Kaponi y de Kano el Bárbaro el cual se llama Invencible. No hay fecha confirmada de estreno. A continuación te mostraré el preview. Kendo Kaponi y de Kendo Kaponi y de Kendo Kaponi. ¡Suscríbete al canal!